El señor le dijo a la señora, le dijo, vieja, ¿con cuántos hombres has estado, hombre? No hay pedo, pues es que ya no había plática, ya ves que ahorita están cerrados todos en la cuarentena. Sí, ya, ya, no hay pedo. Platícame algo, pues ¿qué te platico? Pues si todo un pinche día hemos estado aquí juntos, ¿qué te platico? Y le dijo a la señora, por sacar un tema. Así le dijo a la señora, oye, vieja, dime, ¿con cuántos hombres estuviste antes que yo? Yo, ¿pa' qué, güey? Pues nomás pasa esa, ni me voy a enojar, hombre, no hay pedo, o sea, nomás por sacar un tema, pues ¿con cuántos hombres has estado, no hay pedo, hombre? Nah, ¿pa' qué quieres saber eso? Nah, llégale, ya, cague, ya lo que fue, juega. Dime, hombre, nomás voy a enojar, ¿cuántos hombres has estado? La señora, ah, qué pinche aferrado, bueno. Es uno, dos, tres, cuatro, cinco, tú, ocho, nueve, siete, sete, 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 sete Y tal, el ananillo, y ahora qué pedo aquí Pues no sabía ni qué va Nomás vio una puerta grande que decía Entrar al cielo, y dijo, ah, pues aquí mero va Y va y toca y Y le abren la puerta Y yo, chinga, ¿quién es? Yo, acá abajo Ah, cabrón, qué pedo, güey Oh, vengo para entrar al cielo Dijo, no, no, aquí no entran los chiquitos Vamos a chingar, puh, lo corrieron Eh, por eso, güey, pues, qué onda Y ahora, no, pues el güey anduvo Vagando por ahí, se sentó así en una nube Ahí se sentó en una nube A ver qué pedo Y vio que pasaban morrillos, los morrillos también se mueren Algunos niños, sí, claro, claro Iban pasando unos niños para allá, dijo, ah, chinga, eso Y se quedó viendo, lo siguió y lo vio Y había una puerta más chiquita Que era para los niños En vez de tocar, los niños decían Naranja dulce, limón partido Abran la puerta, que soy un niño Y puh, abría la puerta y pum, entraban Ah, qué toma, madre Dijo, ah, es con clave ese pedo, güey No, el güey, pues, se arrimó Dijo, naranja dulce, limón partido Abran la puerta, que soy un niño Le abrieron Ah, chinga, no, no, güey Tú no eres niño, chinga Puh, lo corrieron Puta madre, llora, güey No, pues, no puedo entrar Ni por la grande, ni por la chiquita Y se le prende enfoco, dijo Pues, me disfrazo como niño, güey Juega al otzo de ahí del cielo También hay otzos en el cielo, güey Hay en todos lados, tiene que haber en el cielo También se mueren los otzos y van para el cielo Tiene que haber en el cielo, tampoco hay cheve allá Pues, llegó acá el vato, un rastreo Simón, un rastreo Y se rasuró todo lo rasurable, Mike Mira, yo no me rasuraba Se rasuró todo el güey Todo, todo Huevo, la cola, todas las piernas No, el güey se paró ahí encueradido En la puerta Naranjalulce, limón partido Abran la puerta Que soy un niño Le abrieron y luego le iban a dejar pasar Dijo, no, no, espérame, espérame Estará chiquillo, estará lampiño Pero esos huevos no son de niño Me gusta Para atrás de vuelta Era una señorita, Mike Que era señorita de la de antes Y ella tenía un problema ginecológico Sentía que algo no estaba bien Hasta se metió al YouTube Para ver qué onda A ver si había alguna información Acerca de su problema Y no la encontró en el YouTube Y le presento en el YouTube El gorro del otro, busque y suscríbase Estaba así No, no encontré Dijo, vátenme aquí con el doctor Aunque esté la pandemia Si está en pedo Porque va empezando la cuarentena Pues fue con el doctor Dijo, pásele ¿Cómo se llama? No, Chuchita López Ah, pásele Chuchita López Dijo ¿Qué es lo que? Dijo, ya la había escuchado En alguna plática ¿No? Como Chuchita la vociera Dijo, pásele Chuchita López Dijo ¿Cuál es su edad? Dijo, 45 años 45 años Dijo, ¿y cuál es su problema? Dijo, ¿sabe qué doctor? Que ahora que tengo mi periodo menstrual Se ven así cositas que me están Aparte de lo normal que siempre sale, va Sangría normal Dijo, ahora salen como cosas Como no sé qué sea Si sea piel o qué chingado sea, va No sé qué está pasando Por eso vine con usted ¿Hace cuánto tuvo su periodo? Dijo el ginecólogo Dijo, no, ya hace como una semana Bueno, vamos a hacer esto Cuando sea su próximo periodo Viene y la consulto Y aquí checo cuál es el problema Ok Se fue la señorita, va Regresó a las tres semanas Dijo, doctor, soy yo, Chuchita La del pego de, you know Dijo, ah, sí, López Dijo Pásale, Chuchita López Siéntese ahí en la sala Ya sabe dónde Donde ponen las piernas como Así como flor en el amanecer Así Le puso una pata para allá Otra para acá Y le empezó a revisar Y efectivamente el doctor Estaba sacando así cositas, güey Chinga Las puso así en una charolía Desinfectada y todo así Estelizada Estelizada Dijo, qué pedo Y seguían saliendo más y más Y la última que sacó En la esquinita Se veía como si fuera papel Chinga, permíteme Déjame revisar este pedo La lavó y todo Ya regresó con la señorita, va Dijo, es grave, doctor Dijo, no, son calcamonías de plátano Dijo Y se dio una frutería Miren Poco ¿Bien? Dijo ¿Cono ¡Gracias!